Si ves a mi madre, no le vayas a contar ¿Qué pasó los días encerrado en un penal? Dime que yo estoy estudiando y en cualquier momento voy a regresar Es que por mí no la quiero ver llorar, es que por mí no la quiero ver sufrir Si las rejas a mí me están matando, cuando vea a mi madre llorar yo voy a morir Es el único cariño que me queda, es el único cariño que me es fiel Y ahora, por lo que estoy pasando, yo voy a hacer llorar a esa linda mujer Hoy en esta cena, solo y abatido Pienso en cómo he vivido y clamo por Jesús Tantas veces que he oído su llamado Y como al de mi madre, nunca respondí Es el único cariño que me queda Es el único cariño que me es fiel Y ahora, por lo que estoy pasando Yo voy a hacer llorar a esa linda mujer Y ahora, por lo que estoy pasando, yo voy a hacer llorar a esa linda mujer Y ahora, por lo que estoy pasando, yo voy a hacer llorar a esa linda mujer